La asesora de Cultura Departamental Marisol Padilla está acabando con los diferentes proyectos del sector que vienen desde hace años. Los Cultores dice que es la planadora de la cultura del Departamento de Arauca. Los Cultores del Departamento de Arauca preocupados por los malos manejos que la asesora de Cultura Departamental Marisol Padilla le está dando a los programas de esta entidad. Decir que con gran tristeza mirar como siempre los gobiernos que han venido estando de turno hemos sido afectados en los Cultores del Departamento porque lamentablemente se inician unos programas que duran un tiempo mientras florece y luego no se les da continuidad. Tuvimos la oportunidad de comenzar un proyecto de formación musical para niños y jóvenes de nuestro municipio capital en instrumentos de viento y cuerdas frotadas con el objetivo de crear la Sinfónica Juvenil del Departamento. Pero luego, por circunstancias que no compartimos con la señora asesora de Cultura, tomó la determinación de acabar con el proceso, de no darle continuidad al proyecto y entonces nos dejó este tema en el aire, no a los instructores, sino a los niños y jóvenes que siempre tienen un anhelo, tienen una meta, un objetivo que alcanzar porque la música para ellos se ha constituido en un proyecto futuro de vida. Para este cultor departamental les tocó constituir una fundación para continuar con esta Orquesta Sinfónica del Departamento de Arauca. Es el objetivo de nosotros como instructores, no permitir que procesos y los sueños de estos niños se vayan a ver frustrados y se hayan mirado en la posibilidad de acabarles esa posibilidad de un proyecto futuro de vida a estos niños. Por tal motivo nos dimos a la tarea, junto con los padres de familia, de constituirnos en una fundación y en este momento estamos constituidos como Fundación Sinfónica Juvenil y gracias a Dios que nos han abierto puertas con gente que está interesada en apoyar la cultura, que está interesada en apoyar un proyecto de estos que sacan a los niños de estar metidos en cosas que no les convienen. Y allí la señora rectora del Colegio Simón Bolívar, muy gentil, muy amable, nos abrió un espacio allí, nos dio un salón con aire acondicionado para elaborar allí con los niños para hacer este trabajo de formación musical y nos prestó los instrumentos del colegio y en este momento estamos funcionando de esa manera así. Según Sergio, maestro de música, muchas personas han llegado hasta la fundación para darles el apoyo a los niños. Hay personas interesadas en seguir apoyando la fundación, en seguir permitiendo que este proyecto siga avanzando y le vamos a dar muchos frutos a nuestro departamento porque ya tenemos desde ya la invitación del Festival Nacional de Bandas Sinfónicas en Paipa, en el cual participamos el año pasado en nombre y representación del departamento de Arauca, pero que este año vamos en representación como Fundación Sinfónica Juvenil, ya un proceso totalmente independiente, particular y con el anhelo de seguir cosechando éxitos. Para los cultores del departamento de Arauca, la actual asesora de Cultura Marisol Padilla está acabando con los proyectos de cultura en esta región del país. No solamente yo lo digo, lo decimos todos los cultores del departamento. Lamentamos que cada vez que hay un cambio de gobierno y cada vez que se coloca una persona en la asesoría de cultura, no nos colocan una persona con el perfil que debe tener, una persona idónea para que conozca de la parte de cultura, que realmente proyecte la cultura, como lo venía haciendo la Sinfónica Juvenil. Fue un proyecto que le dio una imagen a cultura departamental, fue un proyecto que mostró las cosas buenas del departamento de Arauca en un festival tan importante como es el de Paipa, en Boyacá. Muchos profesionales que se empeñan en la cultura de este departamento le han solicitado al gobernador de Arauca el cambio de la asesora de cultura, pero el mandatario ha hecho caso omiso.